Esta es mi puñal DJ Enzo Ruiz De esa mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mi, comience a volar Lejos de aquí que se vaya Somos dos mundos distintos, lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar Sus labios de miel, quién lo sabe Mil corazones andan sin destino Almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de tus ilusiones Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar De fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Y a gozar la cumbia con el combo De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos Que nos importa, será porque te amo Vuelan, que vuelan y vean Que no es difícil volar Vuelan, que vuelan y vean Al mundo loco de atar Y canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nací, que crece Dentro y fuera de mí Vuelan, que vuelan y vean Que no es difícil volar Vuelan, que vuelan y vean Al mundo loco de atar Y canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nací, que crece Dentro y fuera de mí El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también Qué suerte la tuya Que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca Sus besos que saben a miel Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerle ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde a tarde esperas que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Lo amo a pesar de saber que no puedo amarlo ¿Quién como tú? Yo sé que algo bien si lo dejo Para retenerlo ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? No puedo dejarlo No puedo dejarlo No hay sitio Que hombre Que me haga olvidarlo No son muchos años Que buenos o malos No puedo cantarlo Tu amor me hace daño Quisiera dejarlo Te siento perdida De una manera estúpida Te has reído de mi De una manera estúpida Te has reído de mi En mi propia cara Ante mis propios ojos Con un amigo del alma Será que no te importó Nada Tendría que llorar Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Ha tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Ha tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río, me río DJ Enzo Ruiz Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Que no se detiene Y qué sé yo Pero miento y aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos En tu habitación Nunca sale el sol No existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder A ningún destino y sin ningún porqué Ya lo sé que el corazón que no ve Es corazón que no siento Corazón que también te amó Pero sabes que lo más profundo de mi alma Hacía que el dolor Por creer en mí Por creer en la ilusión Y de lo que yo decidí Para que me curaste cuando estaba herida Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a llenar de primaveras este enero? ¿Quién me va a dar la luna para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Estamos de nuevo aquí solo tú y yo Y un Dios que nos mira y nos perdona por amor El tiempo se empezó a esfumar Y nos vemos en un paraíso de amor No me digas nada mujer Que no hacen falta palabras de amor Pero te preocupes ahora lo sé Porque también yo lo estoy Y acércate que ahora yo quitaré lo que luce en tu cuerpo Y te lo besaré con esa pasión que anoche soñé Y me dices ¿Por qué te quiero? Te extraño mucho aquí ¿Por qué te quiero? Porque ya no soy la misma desde aquel día en que me entregué a ti Ahora te necesito para vivir Porque mi mente, cuerpo y alma te pertenece Solo a ti Soy tuya ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Muchas gracias por ver este video Esta cumbia se baila pegadito, moviendo el cuerpo sensual y despacito Con mucho ritmo se mueven las caderas, también los hombros toditos se menean Y muy en alto las manos van girando, y las parejas ahora están gozando Con esta cumbia que está bien sabrosona, toda la gente la baila y se emociona Pica, 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 pum, pum, pum Pica, 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 pum, pum, pum Pica, 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 pum, pum, pum Pica, 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 pum Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Ni yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Tomás DJ Enzo Ruiz No seré Una más en tu lista Te equivocas y piensas que soy Masoquista Tu dinero no me importa Porque a mí Eso me sobra Tú te sientes El dueño del mundo Y que puedes cambiarme la vida En segundos Te equivocas Por las malas Soy más dura Que una roca Si quieres conquistarme No es la forma Háblame de amor Dime que Me necesitas Regálame una flor Haz que mi alma Haz que mi alma se derrita Háblame de amor Con la voz Del corazón Conmigo no funciona Tu disfraz Ni tus poses De Don Juan Solo háblame de amor De Don Juan Carmen Se me perdió la cadenita Con el cristal de la Zareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho Aquí ya en la Zareno Aquí ya en la Zareno Aquí ya en la Zareno Carmen Pero me queda tu retrato El lindo paño El lindo paño El lindo blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen Carmen Tú y el Nazareno Carmen Tú y el Nazareno Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harta de rodar Como una gloria Vivir así es morir De amor Por amor Tengo el alma herida Por amor No quiero más vida Que su vida Melancolía Vivir así es morir Soy mendiga Soy mendiga De sus besos Soy su amiga Quiero ser algo más que eso Melancolía Dijing Dijing Subtitulado Inocente me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Y una noche solo aparecerás Del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando al amor que no puedo amarte Y quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de más Él fue para mí Mi mayor ilusión Mi primer gran amor Fue mi todo Y nunca comprendí El por qué se marchó Y lo amaba en verdad De mil modos Y del brazo de ella lo vi Caminar por allí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos Me hizo llorar Ahora cuenta cerrado en su error Porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente Y decirle Te felicito Por hacerlo sufrir con sus besos Porque solo merece desprecio Ha jugado con mi corazón Te felicito Pues por el que hace un día me mato Por las noches al ver su retrato Como loca lloré por su amor Y con mucho sentimiento Uno, dos, tres Hoy llamo el amor Como otra persona Por siempre tuyo Por siempre tuyo Mi cuerpo se da Y el alma perdonará Mi cuerpo se da Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor Curaré que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que miento Que vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión Te inventé Y se va la emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Ya no sé quién llamó O qué habrán dicho No sé Desde entonces No entiendo Que vivo el amor Cuando acaba el placer Tú sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo Es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo A quien amo Y en verdad No sé cómo decirle Que es a ti a quien amo Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que miento Que vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión Que inventé Y se va la emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Ya no sé quién llamó O qué habrán dicho No sé Desde entonces No entiendo Que vivo el amor Cuando acaba el placer Si yo estoy dentro de mi pecho Y vivo recordando Recordando Cuando pienso en ti Yo siento Que te estoy amando Y cuando llega el deseo Es tu nombre el que llamo Es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo Tantía a quien amo Oye mi cumple DJ Enzo Con las sombras DJ Enzo Ruiz ¡Veo! ¡Veo! Gracias por ver el video